El aparato digestivo está formado por un tubo digestivo que mide unos 9 metros de longitud. Por este tubo pasan los alimentos y se extiende desde la boca hasta el ano. Además, la acción de la digestión no podría llevarse a cabo si no existieran unas glándulas que vierten sus jugos en el tubo. Algunas de estas se encuentran fuera del tubo, como las glándulas salivales, mientras que otras se localizan en las paredes del tubo, como las glándulas gástricas. La boca es el lugar por el que se ingieren los alimentos. En ella se trituran, formando el denominado bolo alimenticio, y se mezclan con la saliva que producen las glándulas salivales. La saliva hace que comience el proceso de digestión de los nutrientes. Después de la boca se encuentra la faringe, y tras ella el exófago. Este tubo conduce el alimento al estómago mediante unos movimientos denominados movimientos peristálticos. El estómago es un ensanchamiento del tubo digestivo que almacena y mezcla los alimentos con los jugos digestivos, formando el denominado quimo. Encima del estómago se encuentra el hígado. El hígado produce la bilis, que emulsiona las grasas para que puedan ser sometidas a la acción de las enzimas del páncreas. La encargada de almacenar la bilis es la vesícula biliar. Esta vesícula secreta al duodeno la bilis durante la digestión a través del conducto biliar. El páncreas, que está situado en la parte inferior del estómago, produce jugo pancreático, con enzimas, mucus y bicarbonato, que neutralizan la acidez del quimo. Se vierta el intestino delgado a través del conducto pancreático. El intestino delgado está dividido en tres tramos. El primero de ellos se llama duodeno. En él, el quimo se mezcla con el jugo pancreático y la bilis. El segundo tramo es el yeyuno. Es una gran zona de absorción situada después del duodeno. Por último, nos encontramos el híleo, donde se completa la absorción. Alrededor del intestino delgado se sitúa el intestino grueso. En este se reabsorben agua, algunas vitaminas y minerales. Los excrementos, que no han sido digeridos, pasan a través del recto y salen al exterior en forma de heces por el ano.